Escúchame Fabio, concéntrate coño ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Espero que todos estéis bien Que no os haya atropellado un camión por la calle y tal Hoy no venimos a hacer un vídeo de comedia Un vídeo de entretenimiento Bueno, entretenimiento sí, supongo, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido el vídeo Hoy no venimos a hacer otro vídeo ¡Ay, un globo! Os voy a dejar que lo adivinéis ¿No recuerda esta disposición a dos vídeos que yo hice en la cual? En la cuarentena sobre cosas de miedito Sobre cosas sintétricas, de terror y tal Pues hoy venimos a hacer algo parecido Hoy vengo a hablaros sobre mi experiencia con los sueños No sé si habéis catado de que por Instagram Os he estado como diciendo estos dos últimos días Que estoy teniendo unos sueños un poco bastante raros De que me empecé a apuntar los sueños y tal Por cierto, estoy en Instagram por aquí Para que vayáis allí y me sigáis Y me deis todo vuestro apoyo y todo vuestro dinero ¡Cállese y tome mi dinero! Tenemos que hacer un vídeo con una luz más adecuada No podía pensar, en plan, no tenía la mente funcionando No podía pensar en más cosas Entonces cuando yo me acostaba Estaba tan cansado que pues no soñaba nada Digo, ¿y yo? ¿Por qué está pasando esto? ¿sabes? Yo como que siempre he sido una persona que tiene mucha imaginación Y a la hora de acostarme yo siempre he tenido sueños Ya sean pesadillas, sueños malos, sueños buenos Y siempre he soñado con alguien Envía sueños al 1248 Pero en vista de que en esa época yo no he soñado nada Digo, ¿y yo? ¿Por qué coña? Ahora mi cerebro parece que esto es una patata del queba Que cuando la ves por dentro está casi medio vacía Vi por internet que una buena idea para recuperar todo ese potencial de sueños y tal Pues era como que iba apuntando Nada más levantarme Lo primero que hacía era abrir el blog de notas Y escribí el sueño O sea, hoy he soñado con esto, ha pasado esto Describí el sueño con pelos y señales Empezaron a pasar como una cosa un poco extraña Pues yo, de tener la mente nula, de no soñar nada Pues empecé soñando cosas así, en plan Situaciones súper normales A medida que más los iba apuntando A la noche siguiente más podía controlar el sueño O sea, yo a partir de la cuarta noche así que apuntaba los sueños Empecé a tener la capacidad de que yo sabía que estaba soñando ¿Sabes? O sea, no sé si me explico Se llaman sueños lúcidos, buscanlos Esto, ¿vale? Se llama un sueño lúcido Que es como que tú estás soñando Pero en todo momento de que sueñas Estás consciente de que eso es un sueño E incluso puedes controlarlo Al principio yo estaba consciente de que eran sueños Pero no podía controlarlos, ¿vale? Y luego ya conforme más los iba apuntando Sí podías ir controlándolos No del todo, pero sí que podía decir Vale, pues ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacerlo Yo me levantaba por la mañana diciendo Vaya paranoia, parece que me he fumado Y me he metido ocho rayos de cumplan Voy a leer uno de los sueños de los primeros que tuve Podría ser perfectamente una situación normal Kendall Jenner era dependiente de una tienda de ropa hippie Podría ser perfectamente una situación normal Que hacía ofertas tipo 3x2 Y era demasiado cara La tienda daba vibras de piso de señora mayor pija en el centro It was so exciting Luego conforme iba apuntándolos más Había sueños del palo Estoy bailando música de Zetangana Con una china en esotea Y ahora sí que hay sueños raros Que son parrafacos Hoy he soñado que había un payaso tipo I Que era muy grande y con las extremidades también súper grandes y súper largas Iba por ahí matando gente hasta que se encontraba con el protagonista del sueño Que no era yo Yo no sabía del sueño pero este chico no figuró bien quién era O sea, esto de que soñas con alguien pero no le pones cara Pues eso Y lo empieza a perseguir y se ve como lo persigue durante años, años y años O sea, como que ya los sueños como que se iban como retorciendo cada vez más y más y más Y se hacían más largo He tenido un sueño súper largo en un mismo escenario Estaba con amigos y gente de mi familia en una casa Parecida a la mía o que parecía un universo paralela a la mía Este sueño lo controlé también Explorábamos jugando al escondido de toda la casa Y tenía como unos sótanos En una de ellas nos vamos con un fantasma de un antiguo dueño de una cafetería A partir de ahí descubrimos que la casa tiene como una sala bajo tierra Que son restos de casas que ha habido ahí antes Que pertenecían a otras familias El ras del suelo Mi casa de ese universo raro paralelo Y a partir de aquí Sótanos, sótanos, sótanos Pero eran como casas que estaban en ruina ¿Vale? Para que lo entendáis Y en el sueño se podía percibir como había presencias fantasmales cerca Un día fui yo solo Con, creo que era José Julio No sé por qué soñé que era José Julio Y descubrimos una parte de esa ruina O sea, una de esas casas inferiores Que era como un punto caliente de energía Y un espíritu guardián nos tuvo que A través de un viaje dimensional sacar de allí O sea, lo soñé Pero que lo sentí Había una cosa Que nos agarraba por la cabeza Y nos hacía así Y los tiraba para atrás Y los sacaba como de la planta Sótanos del todo A la casa de arriba otra vez Y yo como si alguien estuviese tirando de ti Pero que eso lo sentí en físico Otro sueño que tuve Que también fue muy raro Y aquí ya empezamos como a introducirnos En el tema del que os vengo a hablar principalmente Era como que yo iba por mi ciudad ¿Vale? Andando sin más El casco histórico de mi ciudad Yo sabía que el casco histórico de mi ciudad Pero no era el casco histórico de mi ciudad No sé si me estáis entendiendo No, no creo que lo entiendes Como si fuese eso Pues de un universo paralelo Y yo iba andando, andando, andando Y de repente aparecía una bici Y iba con la bici andando y andando Y de repente me vencía como en el portal de una señora Y esa señora Mía una cara Que yo reconozco la cara de esa persona Pero no sé de qué la he visto Yo tenía que pasar por una calle Y ella me cortaba el paso Y ella como que me estaba esperando Ella sabía que yo tenía que pasar por ahí Y cuando yo pasaba Ella como que me ayudaba a subir con la bici Porque había un escalón muy grande Me seguía mirando mal Y cuando paso de esa calle Hay una plaza Como todo de mármol Todo súper blanco Como el Olimpo Vaya Y me llama alguien Y me llama una voz Como de esto de que te llaman las viejas Que se equivocan de número Que han llamado a otro sitio Pues algo de eso O sea, era una señora Que se había equivocado Porque me estaba llamando a mí Y mientras esa persona me estaba llamando Yo estaba mirando a la mujer Que me ha ayudado con la bici Y como que la cara Como que se le iba deformando Y me han mirado muy mal Vale, sueño súper raro Ya hemos pasado del bloque De no soñamos nada Empezamos apuntando los sueños Sueños paranoia Y ahora pasa una cosa Si voy a contar Lo que aparece en el título Que son los backrooms Y es lo que realmente Tiene importancia de este vídeo Son como espacios laminales No sé si se dice laminales o liminales Que son como rincones De nuestra cabeza Que nos resultan muy familiares Y que están asociados A zonas del cerebro En los que están ocultos O traumas O recuerdos ocultos Como toda la mierda Está marcelada en esa parte De nuestro cerebro Y se manifiestan a través de imágenes Que si tú las ves Te hacen recordar a eso Mira, voy a poner varios tictos por aquí Un par más de imágenes por aquí Vale, ahora que las habéis visto No os recuerdan O sea, no tenéis la sensación De que mientras las estáis viendo Decís Y yo, he estado ahí Este tipo de imágenes Como que nos conectan Con esa parte del cerebro Y cuando las vemos Pues nos traen Como esa vivencia de vuelta Y los backrooms son Un poco como eso O sea, son como Un tipo de sueño En el que Se accede a esa parte del cerebro De todos los malos recuerdos Vale, pues son eso Son como un montón de pasillos Que tienen como varios niveles O sea, tú empiezas De nivel alto Y tienes como que ir bajando No sé si era como que ir bajando O ir subiendo Para escapar de ahí Y en esos pasillos En ese edificio en el que estás Hay como un montón de monstruos Hay que se escucha Como un montón de ruidos Y tienes que tener Mucho cuidado Porque dicen que Si algo malo te pasa En ese tipo de sueños Como que en la realidad Puedes tener como algún tipo De daño cerebral O daño físico Pero en plan grave O sea, de que Tipo los parálisis del sueño O tipo los viajes astrales Que tienen algún tipo De correlación con la realidad En plan física Que no son reales Que son ficticias Pero que son cosas Que tu propio cerebro genera Y que como lo tengas Mucho cuidado Pues te puede pasar algún daño Como por ejemplo También si tienes algún fallo En la fase REM del sueño Cosas así Te puede petar la patata Pero en la realidad Eso, tienes que ir Como pasando varios niveles Y cada nivel que pasa Como que los traumas De tu cerebro Se reflejan más En más sonidos raros En más visiones De bichos, monstruos Fantasmas Que dan miedo O sea, como Todo lo mal Lo acumula en un sueño Cada vez más consciente De que estás soñando Los sueños cada vez Se van a torcer más Entonces, de esta forma Es como se acceden A todo este tipo de sueños Y todas las demás Paranoias que hay Ligadas al sueño Tipo, como ya he dicho Los viajes astrales Las parálisis del sueño Y tal En fin Una paranoia Bastante importante Con la que tienes Que tener cuidado Porque mientras duermes Te puede petar la patata Tuve un sueño Con esta puñetera mierda ¿Vale? O sea Yo empecé a soñar Y decía Bueno Pues esto será Un tipo De sueño más ¿Vale? El sueño era como Muy raro O sea, los espacios Liminales Son parecidos A los polígonos Industriales de noche No sé si alguna Había abrido alguno Pero el sueño Yo me desperté ahí O sea, yo venía De una carretera Por un polígono Que hay en mi ciudad O sea, yo Era lo mismo Sabía que era Un polígono Que hay en mi ciudad Por el que yo iba con la bici Pero no era exactamente Ese polígono Y pues yo iba con la bici Era totalmente de noche Yo sabía que Yo era consciente De que era de madrugada Y era consciente De que estaba soñando Otra vez más Y de repente Al entrar en el polígono Como que Empiezan a ver un montón De puertas Como un montón de bajadas Pero eso ya no existe En la realidad Estaba todo en silencio No había ningún rastro De vida Pero yo sabía De que había alguien Conmigo O sea, yo sabía Que había alguien Observándome Pero yo No era capaz De bajarme de la bici No sabía Dónde estaba yo No digo Me tengo que parar Tengo que despertarme No puedo La única alternativa Era seguir con la bici Como de estos sueños Los que corres 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 Y no puedes dejar de correr Era un sueño En el que yo me veía Como si fuese otra persona Y llegué a un punto del sueño En el que hay Una cuesta Así súper grande La bajo Y hay como una entrada De un parking Y en cuanto entro No era un parking Era esta puñetera mierda Y eran todos Paredes amarillas De lejos Se habían un montón De pasillos Había como Sombras Pero no humanoides Seres que estaban Totalmente Oscuros O sea no eran sombras Empezaba a escuchar Ruidos súper aros Que eran como Los motores de ventilación Los que tenéis Aire acondicionado Como cuando está arrancando Pues eso se iba constantemente Los enchufes colgando Del techo La bici seguía avanzando O sea Yo ya estaba sin pedalear Por la bici Seguía avanzando Hasta dentro 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 de eso Y la puerta del parking Supuesto parking Que hay detrás mía Como que se cerró Y yo me quedé como Y justo Cuando la bici Ya estaba a punto De entrar a esos pasillos Y los bichos Se estaban acercando Como que me pude despertar Hice como un esfuerzo Sobrehumano Literalmente Yo me acuerdo De eso así Hice como un esfuerzo Sobrehumano Que de hecho Aparecía hasta En otra postura En la cama Y me desperté La cosa Es que Al día siguiente Pero por la noche Estuvimos hablando Con mi amigo Y me dijeron Claro Es que eso Todo eso Te ha pasado A raíz de que Lo que he dicho antes Has empezado Como a apuntarte Tus propios sueños Y tienes que tener Mucho cuidado Porque ha habido gente En la luz Más traumas Que tengas En tu cabeza O más recuerdos Hostiles Que tengas tú De tu infancia Que te hayan pasado Cada vez que sueñas Con ellos Pues más se van manifestando Y más mal Lo vas pasando O sea como si fuese Una pesadilla Que contra más sueñas Con ellas Más se intensifica Yo estuve todo ese día Con miedo a No quiero dormirme Porque no quiero Que esto me pase otra vez Yo la casualidad De que ese día No volví a soñar con eso Pero lo raro Es que no he vuelto A soñar con nada O sea Se supone que eran Reincidentes De que todos los días Iba a soñar con ellos Pero yo ese día No soñé con nada O sea A partir de que tuve Ese día Ese sueño No he vuelto A tener ningún tipo De sueños raros Como los que os conté Al principio Nada A partir del sueño Perdí toda la capacidad De controlar los sueños De saber que estaba soñando De poder apuntármelos Porque a partir de ese momento No recuerdo ningún sueño He seguido investigando Sobre este Pero no hay mucha información Porque como ya digo No es una cosa real Es una cosa ficticia De la cabeza Ficticia de la cabeza Que está relacionada Con una parte De tu cerebro Pero sí que soy un poco Reacio a seguir Investigando sobre el tema Porque me da un poco De miedo De paranoia Si habéis tenido algún tipo De sueño O cosas y algo Relacionales con el tema De escribirlo en los comentarios Y lo estaré leyendo Porque me interesa mucho Este tipo de cosas Y saber si va a pasar Algo parecido Te vuelvo a dejar por aquí Mis redes sociales Por si me quieres seguir Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Que os haya interesado No De que tengáis mucho cuidado Con las cosas Sobre la que investigáis Más de lo que deberíais Y nada Un beso para todos Más de lo que deberíais Más de lo que deberíais